Música Como ve de la verbena, el pebo y un pedacito No hay cosa más amargosa que el amor sin un besito Ay, 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 dámelo, ay, ay, dámelo, qué dolor, dámelo Que voy a morir, qué mujer, ay, 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 qué dolor Ay, 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 hay dolor, ay, 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 me gusta a mí esta morena Porque me lo ha hecho con la fe, con la rodilla lo mueve Me con la cadera lo bate, ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué mujer Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué mujer Una vieja me pidió que me le estuviera encima Encima de un saborete que ella tenía en la cocina Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué mujer Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué mujer Ay, 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 la piscina de mi casa En la piscina de mi casa, en la piscina de mi casa, en mi casa no hay piscina Ay, 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 que dolor, ay, 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 que mujer, ay, 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 que dolor